Yeah, yeah, baby, wow No te puedo jamás olvidar No te puedo sacar de mi mente En ti las noches me pongo a pensar En esta triste Navidad Yeah, yeah, porque tú no estás aquí Y yo estoy sufriendo Oh, no, siento que me voy a morir De soledad Esta Navidad sin ti Siento que voy a sufrir Siento que voy a morir Y esta Navidad sin ti Para mí no es Navidad Que no estás conmigo Pero quiero decirte Que donde quiera que estés Siempre estarás en mi corazón Hoy, mañana y siempre En esta triste Navidad Siento que me estoy muriendo Oh, no, si a mi lado tú no estás No quiero seguir sonriendo Oh, no, siento que me voy a morir Y de soledad En esta triste Navidad Ah, tú ya no estás Esta Navidad sin ti Esta Navidad sin ti Mi amor Te amo Te amo Te amo Oh, oh, oh Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video